Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El astro del Barcelona, Leo Messi, ya comunicó al equipo sus intenciones de salir durante el presente mercado de verano de acuerdo con fuentes confirmadas por TIC Sports, ESPIE en Argentina y Olé. El argentino de 34 años tiene contrato vigente hasta 2021, sin embargo, ya habría tomado la decisión de afrontar un nuevo reto en su carrera tras culminar la temporada 2019-2020 en la que el equipo catalán no logró algún título por primera vez desde 2008. Luego del feminicidio de una menor de edad en el municipio de Tala y de la agresión sexual contra una niña de 10 años por parte de un servidor público en Puerto Vallarta, un grupo de aproximadamente 30 mujeres se manifestó esta mañana en la Glorieta Minerva. Mediante el despliegue de bengalas de color rosa y colorante rojo en las aguas de la icónica Fuente Tapatía, exigieron que se reforme la legislación para que el delito de abuso infantil, como está actualmente en la ley, cambie a violación infantil y con agravantes. El cantante Cristian Nodal confirmó que sí es de su propiedad el vehículo particular que estuvo involucrado en un accidente registrado la mañana de este martes en Tlajomulco de Zúñiga. A través de sus redes sociales, el intérprete aseguró que él no estuvo presente en el accidente y señaló que fue uno de los elementos de seguridad el que estaba manejando el automóvil y que se encuentra bien. Luego de que presuntamente anunciara su renuncia al partido de Movimiento Ciudadano a través de un comunicado en Facebook durante la madrugada de este martes, el senador Samuel García aclaró que hackearon sus cuentas y que no saldrá de las filas de ese partido. En la publicación, el legislador también arremete contra Luis Donaldo Colosio y lo acusa de vender servicios ilegales hasta por un millón de pesos a la bancada de Morena en el Congreso del Estado y de querer robarle su candidatura a la gubernatura de Nuevo León. Y recuerda la información completa en informador.mx